Y cada vez es más común ver todo tipo de mascotas dentro de los abigones y en lugares públicos, y esto es porque para muchos los animales son una parte integral de su terapia. Pero hay quienes pudieran estar abusando de las certificaciones, y esto lo exploramos en mascotas, terapia o amenaza. Veamos. El mejor amigo del hombre hoy en día no se limita a ladrar. Algunos son gatos, cerdos y hasta pavos reales. Y cada vez los vemos más en lugares públicos y en las alturas. Un animal de apoyo emocional es prácticamente una tendencia terapéutica que ayuda a personas que están pasando con problemas como la depresión, la ansiedad, este postraumático y el autismo. Selene Varela acudió a un centro de consejería psicológica para obtener una certificación de animal de apoyo emocional para sus mascotas Mila y Tyra. No puede ponerse mal emocionalmente si deja de tener la compañía de esos animales. Mis perros son parte de una evolución que yo he tenido desde chica o más joven. Al fin y al cabo son una parte importante en la vida de una persona. Y cada vez son más quienes tramitan estas certificaciones para animales de apoyo emocional. En el Internet hay docenas de portales en donde por 100 dólares usted puede conseguir una consulta telefónica con un terapeuta, obtener la certificación y hasta un chaleco que identifica a su mascota. Los perros de servicio no son considerados como mascotas. No se les puede consentir porque están trabajando y su función es ayudar a personas con discapacidades, como personas con visión o audición limitada. Elis Lorenzo, quien los entrena, piensa que la facilidad de obtener permisos de mascota de apoyo emocional perjudica a quienes en realidad necesitan asistencia. Eso no debe ser. Animales de soporte emocional solamente tienen acceso para lugares de vivir y para viajar. Menos de eso, en lugares públicos solamente pueden permitir perros de servicio. Ellos no tienen los mismos accesos que los perros de servicio. Con el aumento de permisos legítimos de animales que prestan servicios, también han aumentado los que por razones ilegítimas tramitan estas certificaciones para tener acceso a lugares públicos e inclusive a las cabinas de aviones. La Ley de Acceso al Transporte Aéreo de 1986 abrió la puerta a que una gran variedad de animales acompañaran a personas con discapacidades. Y ahora es común verlos en las aeronaves. En las redes sociales circulan las quejas. ¿Qué pasa si un pasajero tiene alergias? Lee una publicación. ¿En serio? Comenta un pasajero. ¿Así que ahora se permiten los huskies en los aviones? Pregunta otro. De acuerdo a la aerolínea Delta, desde el 2015 se han incrementado en un 150% la cifra de animales a bordo de sus vuelos. Los incidentes como defecaciones y mordidas a pasajeros han aumentado en un 85% desde 2016. Por lo mismo, varias aerolíneas están imponiendo restricciones al tipo de animales de apoyo emocional que abordan un avión. Y en Nueva Jersey, en enero, este pavo real literalmente no pudo volar. Y es que los animales que para uno son indispensables, terapéuticos o que prestan apoyo emocional, en algunas ocasiones se han convertido en una amenaza o molestia para otros. Bueno, y cabe recalcar que los animales de servicio y de apoyo emocional por ley pueden viajar sin ningún costo para su dueño. En lo que respecta a los de apoyo emocional, deben tener una nota de un profesional de la salud.